¿Qué es la felicidad de nuestra familia? En el Evangelio de hoy aparece un señor mayor, que en la época de Jesús, un señor mayor no corre. Los chicos corren, pero los mayores no corren, como ahora, que los mayores para mantener su estado físico corren, pero en la época de Jesús, un adulto corra, es poco decoroso. Pero aparece en el Evangelio un señor mayor corriendo y se pone delante de Jesús y de rodilla, y le pregunta diciendo, Señor, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es decir, que no le importaba que los demás miraran con desprecio, la vista de los demás no importaba. Y a él le importaba heredar la vida eterna. Por eso, corrió al Señor y se puso delante del Señor y de rodilla, llamándolo a Jesús, Maestro bueno. La vida eterna, que habla el Evangelio de hoy, traducido a nuestro término, sería la felicidad plena, plena felicidad. ¿Sí? Para obtenerla, ¿qué debo hacer? Entonces Jesús responde, cumplirás los mandamientos, no matarás, no robarás, no cometerás adulterios, etc. Y entonces este hombre dice que lo he cumplido desde mi juventud, lo he cumplido bien. Esto traducido de otra manera, para nuestra época, me he portado bien, no hice ningún mal, hice todos los bienes posibles. Más o menos sería eso, ¿no? Y entonces Jesús lo miró con amor, dice el Evangelio, lo miró con amor. Luego, como este hombre, a pesar de haber hecho todo eso, no está del todo feliz, por eso pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, la plena felicidad? ¿Qué debo, qué me falta? Eso es lo que está preguntando. Entonces Jesús dice, te falta una sola cosa. Ven y vente todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué pasó después? Este hombre que venía con mucho entusiasmo para preguntar cuál es la clave para ser feliz plenamente, lamentablemente, lamentablemente, se retiró, muy entristecido, porque tenía muchos bienes, dice el Evangelio, muchos bienes. Jesús, con esta palabra, ven, vende lo que tienes y luego sigue, sígueme, quería darle la libertad, libertad interior y luego esa libertad le permitiría adoptar el bien máximo, el bien, todo el bien, el todo, él tenía muchos bienes, Jesús es el bien, todo el todo, sí, pero para optar el todo, tiene que estar, tiene que dejar los bienes menores, dejar todo, así de lleno puede optar el todo, es la única condición. Y es él, en lugar de optar el bien máximo, el bien máximo, que es la felicidad a Jesucristo, el tesoro vivo, no pudo optarlo porque los bienes materiales los tenía atrapados, los tenía esclavizados. Si nosotros, todos nosotros deseamos plena felicidad, si realmente queremos ser plenamente felices, primero, como dice el Evangelio, portarnos bien, hacer el bien, todo el bien posible, cumplir los mandamientos. Pero tendría que preguntarle al Señor, como este hombre que aparece en el Evangelio, que me falta para que yo sea plenamente feliz, hay que preguntarle al Señor. Si uno tiene ganas de ser plenamente feliz, preguntarle al Señor, porque Él vino para revelar cuál es el camino a la felicidad plena. Eres el camino, eres la verdad, eres la vida, ¿sí? Y como nosotros, en la actualidad, le preguntamos al Señor, a través de la Palabra de Dios, cada vez que leemos la Palabra de Dios, el Señor nos habla donde está la atadura, nuestra atadura, para liberarnos. Para que seamos libres, para que seamos libres y así poder elegir al bien máximo que es el tesoro vivo, el mismo Jesucristo. En la segunda lectura de hoy, dice, la carta a los hebreos, dice así. La Palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, de las articulaciones, de las médulas. La palabra de Dios dice, la palabra de Dios, disierne, descubre las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a su vista, sino que todo está desnudo y descubierto a los ojos de Aquel a quien debemos rendir cuentas. Por eso, si uno lee con devoción la Palabra de Dios, la Palabra de Dios nos revela lo que nos hace falta a cada uno de forma diferente. Puede ser cosas materiales, puede ser otras ambiciones, poder, placer, vicio, pecados, heridas, distintas cosas. El Señor nos revelará a través de su Palabra, cuál es lo que nos tiene atado. Qué cosa nos tiene atado, ¿sí? Y además de descubrirnos y nos ayuda a liberarnos de esa atadura para poder elegir al bien máximo que es Jesucristo. Cuando uno elige al bien máximo que es Jesucristo, uno llega a ser plenamente felices. Si es el bien material, es el que nos ata. Jesús dice que hay una dificultad muy grande, que es como pasar un camello por el ojo de una aguja. Imposible. Quiero decir, para el hombre, si uno está atado de los bienes materiales, es muy difícil, más que difícil, imposible, para lograr esa libertad. Sin embargo, es imposible para los hombres, pero sí es posible para el Señor, para Dios, ¿sí? De hecho, así fue la vida de los apóstoles, la vida de San Mateo, la vida de Saqueo. Aparecen ejemplos concretos en la misma Biblia, ¿sí? Ahora, aquellas personas que han sido liberados por el Señor y optan por el Señor, empiezan a disfrutar de esta vida actual, presente, temporal, más disfrutará de la vida eterna. Así dice el Señor, ¿no? Va a gozar con alegría de los bienes que ya poseemos una, del Señor que está presente y nos acompaña en esta vida. Y finalmente, después de esta vida mortal, vamos a disfrutar la vida plena y eterna en el cielo. En cambio, para aquella persona que opta por los bienes materiales de esta vida, se siente esclavo de lo que posee. Uno cree que es dueño de lo que posee, pero en realidad es el esclavo de lo que posee. ¿Por qué? Que en lugar de disfrutar, siempre le va a faltar algo. Si uno juntó un millón de dólares, va a querer juntar dos millones. Después de dos millones, tres millones, diez millones, billones. Nunca le va a llegar un límite. Así termina mal. Y además, vive con temor a perder todo lo que juntó a lo largo de su vida. Por lo tanto, no disfruta nada. Es un esclavo de lo que ha juntado a lo largo de vida. Además, es un hombre triste porque sabe que todo lo que juntó no le da la plenitud de la felicidad. Yo no estoy diciendo que las cosas materiales no nos sirven. Jesús mismo dice en el Evangelio, Si uno tiene materiales, está rico materialmente hablando, que lo utilice para el bien de los hermanos, para darle el trabajo digno a los demás, que pague mejor los salarios. Puede hacer muchos bienes, pero tiene que estar muy atento para no ser esclavo de lo que posee. Puede hacer enormes bienes, enormes bienes para los demás hermanos, pero ojo, para no ser esclavo de los bienes. Finalmente, como conclusión del Evangelio de hoy, es, ¿Quieres ser plenamente feliz? Si quieres ser plenamente feliz, primero cumplen los mandamientos, pórtense bien, hagan todo el bien posible, pero no es suficiente para ser plenamente feliz. Hay que ser libre por adentro y optar el bien máximo que es Jesucristo. El que opta a Jesucristo, ya en esta vida temporal, va a disfrutar de todo lo que el Señor nos regala y también la vida eterna. Amén. Gracias. 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 Gracias.